Perdón. Lenguaje, nuevo tema, ¿no? Ya sabíamos que la guía pues estaba dividida en dos temitas muy interesantes. El primero, sinónimo y antónimos. Recordemos lo que lo vimos la semana pasada, opuestos y palabras parecidas, o que significan lo mismo, pero se escriben diferente. Entonces, hoy, dime, Máfero. Bueno, Amorito. Bien, entonces recordemos que tenemos por acá nuestra guía, y es un tema completamente nuevo, y es los pronombres personales. ¿Se acuerdan que ya hemos visto algo de ello? Que en inglés hemos hablado de los pronombres personales, pero pues ahora vamos a hablarlo en español. Dime, Joan Fierro, ¿señor? Pero si no es que, si no es que cuando yo la iba a poner en el WhatsApp, aquí en el computador se me quedaba pausada, así que la encuentre en YouTube. Bueno, pero vamos a cambiar de tema porque estamos en lenguaje, caballero, ¿bueno? Bien, y me imagino que Pilar también va a decir lo mismo, ¿cierto? No, pero... Dime, entonces, ¿qué vas a...? La iba a decir que era yo en el que estaba poniendo esa música. Bien, no pasa nada, listo. Muy bien. Y Alejo, nuevamente, señor, y la última vez que te doy la palabra. Bueno, yo ya me estaba que me doblaba esta clase. Ah, bueno, perfecto, listo. Bueno, entonces los pronombres personales es esa palabra, es una palabra casi, por lo general, siempre pequeña, que cambia, que reemplaza esos sustantivos o esos nombres en la oración. Se acuerdan que los sustantivos son los nombres propios, los nombres de ciudades, los nombres impropios como mesa, carro, ega, agua, bueno, marcador. Tenemos bastantes sustantivos, que son los que nos nombran las cosas o las personas, o los animales, nos los nombran, y esos nombrecitos, por ejemplo, cuando yo digo el marcador es verde, ese marcador, que es el sustantivo, podemos reemplazarlo por un pronombre personal. Profe, ¿cómo así que pronombre personal? Entonces, resulta que ellos son palabritas que nos cambian y nos simplifican, nos apremian ciertas cosas en nuestra oración. Pero resulta que ellos tienen diferentes, ¿cómo se dice? Como diferentes maneras de decirlo, y se refiere a la primera persona, a la segunda persona, y a la tercera persona. La primera persona es cuando me nombra a mí mismo, quiere decir yo, mi, me, o cuando nombramos a nosotras, o nosotros, que estamos todos junto a mí, y conmigo, que estaba conmigo. Cuando hablamos de segunda persona, hablamos del otro, de la otra persona. Tú, te, ti, ustedes, contigo. Y la tercera persona es cuando decimos él, ella, o sea, hablamos del otro, pero sabemos quién es. Él, ella, ellos, consigo. En la primera persona, recordemos, siempre estoy yo. Yo, o estoy yo dentro de todo. En la segunda persona hablamos de ellos. Hoy, en la tercera persona hablamos de él, ella, sé, sí, ellos, ellas, consigo. Hablamos en plural, pero de la persona que conoce. Entonces vamos a mirar por acá un videíto, que nos va a aclarar muchísimo más el tema. Voy a compartirles sonido. Bien, por aquí les comparto sonido. Recuerden que si tienen algún encomiendo, que en el video me avisan. Y vamos a verlo detenidamente. ¿Qué son los pronombres personales? Algunas palabras sirven para nombrar a los seres u objetos sin utilizar los sustantivos. Esas palabras son los pronombres personales. La palabra, ella, es un pronombre personal. Los pronombres personales más comunes son Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas. Los pronombres personales nombran a diferentes personas y, según eso, pueden ser de primera, segunda o tercera persona. Cuando nombran a la persona o personas que hablan, los pronombres son de primera persona. Por ejemplo, yo, nosotros. Cuando nombran a la persona o personas que escuchan, los pronombres son de segunda persona. Por ejemplo, tú, vosotros. Cuando nombran a la persona o objeto que no es ni quien habla ni quien escucha, los pronombres son de tercera persona. Por ejemplo, él, ella, ellos. ¿Qué clases de pronombres personales hay? Existen dos clases de pronombres personales. Tónicos y átonos. Los pronombres personales tónicos pueden aparecer solos. Por ejemplo, en respuesta a una pregunta, ¿Quién se ha comido la fruta? Yo. Los pronombres personales átonos, en cambio, nunca aparecen solos. Siempre acompañan a un verbo. Por ejemplo, Ana lo miraba. Cuando los pronombres personales átonos siguen al verbo, se unen a él y forman una sola palabra. Por ejemplo, si unimos mira más lo, obtenemos míralo. ¿Cuáles son las formas de los pronombres personales? Distinguíamos la primera persona, la segunda y la tercera. Dentro del singular de primera persona encontramos yo, mí, me, conmigo. En el plural, nosotros, nosotras, nos. Para la segunda persona del singular, tú, usted, ti, te, contigo. Para el plural, vosotros, vosotras, ustedes, os. En la tercera persona del singular, él, ella, sí, consigo, sé, lo, la, le. En el plural, ellos, ellas, sí, consigo, los, las, les. Los pronombres usted y ustedes son formas de cortesía. Bueno, y para practicar con los pronombres personales, entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Aún nos quedan unos minutos de este bloquecito de clase y vamos a practicarlo de la siguiente manera. Yo voy a decir una oración. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir El agua es transparente. ¿Cierto? Entonces, voy a con la ruleta y el que me escoja la ruleta, pues me va a tener que decir cuál es el pronombre. Pero recordemos que los pronombres, entonces, se tratan de palabras que cambian los sustantivos, por ejemplo, el sustantivo marcador, por un pronombre. Él, la, los, las, esto, esta, mí, me, yo, vosotros, vosotras. Bueno, ya ustedes saben. Cuando hablamos en primera persona, estamos hablando de nosotros mismos, incluidos dentro de todas las personas que estemos hablando. Si yo digo yo, es primera persona. Si yo digo nosotros, estoy hablando de los que están, o sea, ustedes, y yo, también sería primera persona. Si yo voy a hablar con Roxana, por ejemplo, yo digo tú, tú haces caso. Entonces, yo estoy hablando de que es segunda persona porque estoy refiriéndome a Roxana, y Roxana me está escuchando. Pero si yo estoy hablando con Roxana y quiero hablarle de Alejandro, entonces, y Alejandro no está en la conversación, Alejandro no está hablando con nosotras, ni escuchando. Entonces, yo voy a decirle, él hace esta tal cosa. Él o ellos, y yo voy a hablar de los estudiantes de segundo, yo voy a decir los estudiantes de segundo porque estoy hablando con otra persona que no está incluida dentro de los estudiantes. Eso es la tercera, la segunda persona. Y la tercera persona, ah, no, esa es la tercera persona. La segunda persona es la que estábamos hablando. Yo hablaba con Roxana y me refería a ella. O yo hablaba con todo grado segundo y yo digo, ustedes, ustedes me están escuchando, ¿cierto? Eso sería segunda persona. Pero si yo estoy, por ejemplo, hablando con un profesor del colegio y le digo, es que los estudiantes de grado segundo, entonces estoy hablando en tercera persona porque ustedes no están ni escuchando ni hablando conmigo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el ejercicio? Yo digo una oración y ustedes deben de cambiarlo por un, el sustantivo por un pronombo. No se preocupen que si no saben yo les voy a ir ayudando y la ruleta va a decir quién habla. Entonces, escuchen muy bien. Voy a pensarla, voy a pensarla, bueno, bien. Rocío cuenta flores en el parque. Vuelvo y la repito. Rocío cuenta flores en el parque. Los estudiantes sí me están escuchando. Activen sus micrófonos, se quedaron congelados. ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién me escucha? Ya empecé a grabar nuevamente. Entonces, vamos a seguir con la actividad que estábamos haciendo. Recuerden, yo digo una oración y al que la ruleta le diga va a cambiar los sustantivos, recuerden que los sustantivos son los nombres o lo que nombra las cosas por pronombres. ¿Listo? Pronombres. Entonces, yo había dicho, yo había dicho que, 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 se me olvidó la oración que estaba diciendo. ¡Ah, ya! Rocío recoge flores en el parque. Nuevamente, Rocío recoge flores en el parque. La repito, mientras ustedes van viendo la ruleta a ver a quién le cae, Rocío recoge flores en el parque. Rocío recoge flores en el parque. ¿Están pensándola? Dasley. Vamos a ver aquí, activamos el micrófono a Dasley. ¿Listo, Dasley? Rocío recoge flores en el parque. ¿Cómo la cambiarías? Rocío no coge flores en el parque. No, señor. Recuerda que es cambiar el sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo de esa oración? Dasley. Recuerda que los sustantivos son los nombres. ¿Y cuál es el nombre que estamos mencionando ahí? Rocío. Rocío. Entonces vamos a cambiar ese nombre. Rocío por otro, por un pronombre. No, lo vamos a cambiar por un pronombre, mi amor. ¿Cuál es el pronombre? Estamos hablando de qué, de una niña o de un niño? Niña. Entonces, de una niña. Entonces, ¿qué pronombre utilizaríamos si no nos está escuchando? Rocío no nos está escuchando. Bien. No, mi amor, recuerda los pronombres. Pronombres personales. Él, ella, ellos, nosotros, vosotros, ellos, tú, yo. ¿Cuál sería el pronombre de Rocío? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a mirar, ¿quién sabe? Ya no pude ver lo que está explicando. ¿Tú sabes, Alejo? Alejo. ¡Sueve la presión! ¡Es ella! ¡Ella! Muy bien. Cuando hablamos de un hombre de mujer, decimos, Rocío recoge flores en el parque. Entonces, podemos decir, ¡Esa recoge flores en el parque! ¡Listo! Siguiente ha sido muchísimas gracias, Alejandro. Bájenme las manitos. Pipe, ¿qué me quieres decir? Cuéntame. Bueno, creo que ya están bajando las manitos. Bueno, bajen las manitos porque acuérdense que vamos a hablarle solo con la ruleta y vamos a tener ayuditas, pero pequeñitas, con los compañeros o la profe. ¿Listo? Bueno, vamos a ver a quién le toca nuevamente. Ah, pero no ha dicho la oración. Adana, vamos activando el micrófono, Adana, voy a pensar la oración. Cámbiale lee el pronombre Juan y Felipe, Juan y Felipe, Juan y Felipe hacen la tarea juntos. Juan y Felipe hacen la tarea juntos. Listo, Dana, cámbialo. Dana, ¿cuál de los dos, mi amor? Yo te activo acá los dos. Ellos hacen la tarea juntos. Muy bien, Dana, ellos hacen la tarea juntos. Muy bien, la siguiente oración va a tener el nombre del niño que le toque. Vamos a ver, vamos a ver, aquí le toca, aquí le toca, aquí le toca. Ana Sofía. Ana Sofía, ya está activo. Ay, Ana estará conectada. Si yo vi a Ana, está conectada por el perfil de la mamá y por eso me equivoco. Bueno, Ana, activa tu audio y la oración es, Ana Sofía vive alejada de la ciudad. Listo, Ana, te escucho. Vivo alejada de la ciudad. Muy bien, claro, porque estoy hablando de Ana Sofía y Ana Sofía va a hablar de ella misma, entonces dice, yo, muy bien. A ver, ¿quién le toca? ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? Gabriela, Gabriela, tu oración es, los estudiantes de grado segundo son como una familia. ¿El grado segundo? ¿El resto de la oración, mi amor? Recuerda, los estudiantes de grado segundo son como una familia y tú haces parte del grado segundo, ¿por qué pronombre lo vamos a cambiar, Gabriela? ella. ¿Seguro? Si yo estoy diciendo los estudiantes de grado segundo y tú haces parte del grado segundo, ¿qué vas a decir? Nosotros. Exacto, nosotros somos como una familia. Cuando, recuerden, siempre esto, cuando yo hablo y yo estoy dentro de los que estoy mencionando, decimos nosotros. Si yo digo tercero, ustedes no son terceros, ¿cierto? Ustedes son segundo, entonces para decir terceros son ellos, pero como estamos diciendo los estudiantes de grado segundo y te estoy preguntando a ti, entonces tú haces parte de grado segundo, vamos a decir nosotros somos como una familia. Listo, Gabi, muy bien. Bueno, amores, entonces vamos a hacerlo si bien, ya con estos ejercicios nos ha quedado un poquito más clarito lo que significan los pronombres personales. Recuerden que los pronombres personales siempre nos van a servir para mencionar personas, cosas, objetos, ciudades, entonces con ellos vamos a hacer las actividades de la guía y entonces vamos a desconectarnos en este momentico y nos vemos a las 8 y 20 nuevamente con lenguaje para trabajar sobre la guía. ¿Listo? 8 y 20 lenguaje y trabajamos sobre la guía. Un besito. De lenguaje. Entonces, en la guía hay unos ejercicios muy específicos para que realicemos dependiendo los pronombres personales. Pero, 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 voy a compartirles por acá. listo, dime, cuéntamelo todo, señor. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Estaba yo poniendo la canción. Déjalo, mi amor, no pasa nada. Listo, vamos para el punto número 11 de nuestra guía. ¿Listo? Punto 11. Salí, también. Dime, Dana. ¿Lo que cuento? Dime, muñeca. Dana, te escucho un ratito y no te escuché más. Creo que cuando estuvo que Rocío no nos estaba escuchando, sino que estaba escuchando porque mamá me llama en la Rocío. Ay, sí, señora, muchas gracias, muy bien, bien, bueno. Entonces, tenemos acá dos grupos de oraciones, miren lo que dice el punto 11, di qué oraciones tienen el mismo contenido, usa los números y las letras para relacionarlas, por ejemplo, la 3 y la F. Entonces, tenemos dos grupos de oraciones, mírenlos, aquí están, yo lo voy a checar un poquito para que lo vean más. Listo. El primer grupo, miren, grupo 1, me dan un ejemplo, 3, F, el grupo 2 es de letras y el grupo 1 es de números. La 3 me dice, tus compañeros quieren ser los campeones y la F me dice, ellos quieren ser los campeones. luego leamos las todas y me dice, forma 5 oraciones. ¿Cómo es si formemos 5 oraciones? Pues miremos a ver, así como dice acá, miren, así como está el ejemplo acá, 3 y F, pues esas mismas vamos a colocarlas acá, vamos a ver, ¿cuáles podemos formar? Yo las voy a leer todas al primero y luego si miramos cuál concuerda con cuál pronombre. ¿Listo? ¿Sí entendieron? ¿Sí entendieron? ¿Sí entendieron? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo entendimos! Bueno, bien, perfecto. Les escuchamos cómo dicen las oraciones. Dice, Marcela y yo nos divertimos en mi fiesta de cumpleaños. Mi profesor es un hombre muy culto e inteligente. tus compañeros quieren ser los campeones. Usted y su entrenador han hecho una buena labor. Sonia y la enfermera habían almorzado juntas. La vendedora estaba muy alegre. Mi padre y yo los esperamos en el aeropuerto. Estas son las oraciones del primer grupo. Ahora vamos a las oraciones del segundo grupo. Dice, Ustedes han hecho una buena labor. Nosotros los esperaremos en el aeropuerto. Ella estaba muy alegre. Él es un hombre muy culto e inteligente. Ellas habían almorzado juntas. Ellos quieren ser los campeones. ¡No sé! Nosotros nos divertimos en mi fiesta de cumpleaños. Dime, Ana. En la G. No, mi amor. Oye, no debemos escoger una correcta. Debemos escoger cinco parejitas entre el grupo uno y el grupo dos. Por ejemplo, si yo digo Marcela y yo nos oído. Si yo digo Marcela y yo, miren, acá se la voy a dar su playa. Nos divertimos en mi fiesta de cumpleaños. Como torcida, ¿cierto? Profe, es la es la G. Es la G. Vamos a mirar con cuál podemos untar esta. La G. La primera. Profe, la G. Con la G. Nos vamos a mirar. Nosotros la subrayamos. No la subrayen, yo la estoy subrayando para guiar. La G. Nosotras nos divertimos en mi fiesta de cumpleaños. Claro que sí, miren, nosotras la cantamos por Marcela y yo. La G con la F. Miren, la G con la D. La G con la F ya está porque es el ejemplo. La 2 con la E. La 2 con la E. Vamos a mirar. Mi profesor es un hombre muy culto e inteligente. Con la D. Él es un hombre muy culto e inteligente. Muy bien, sí, señores, miremos. Porque mi profesor cambia por él. Uy, ese rayón, ¿qué pasó ahí? Dios mío. ¿Qué pasó ahí con ese rayón? Cuénteme, ¿no? Le dolieron los ojos. Valeria, me dolieron mis ojos. Cuidado con ese rayón. Pero yo lo fui. Valeria, nieto. Entonces, mamá, ya cuénteme. Bueno, señora. Bueno, siguiente, bueno, vamos a ponerlas abajo porque si no las ponemos, entonces, entonces, ¿cuál fue la primera que hicimos? La 1 con la G, ¿no? Entonces, vamos a formar 5 parejas de oraciones. Entonces, aquí podemos colocar 1 y G. Ya sabemos, ¿no? La segunda pareja de oraciones que formamos, ¿cuál fue? 2 y la F. Pilar, cuidado con la pantalla. Va una para cada uno. Ay, Dios mío. F con 2. 2 y la F. 2 y F, sí, señores. ¿Listo? Bueno, van 2, faltan 3. Vamos a mirar, entonces. La número 3 ya está con la F, entonces, no la vamos a poner. No fue, pero la 2 no es con la D. Profe, la colocó más. la 2 es con la D, sí, señores. Muchas gracias por corregir. La colocó más. La 2 es con la D. Listo, muchas gracias. Bien, la 3 ya está con la F, ahora la 4. Usted y su entrenador han hecho una buena labor, ¿con cuál le podríamos reemplazar? La 4 con la A. La 4 con la A. La 4. La 4 con la A. La 4 con la A. Señores, 4 con la A. Muy bien, entonces vamos a ponerla por acá. Profe, una buena labor. Dime, ¿quién dijo Profe? Evelyn. Evelyn. Le reconozco la voz a Evelyn. La 4 y la A. La 3. Con la S, la 3 con la S. Ya está, de ejemplo, mírala, mírenla acá, mírenla de ejemplo. Vamos a mirar, vamos a la 5. Sonia y la enfermera habían almorzado juntas. La 5 con la A. 5 con la A. 5 con la A. Claro. 5 con la A. 5 con la A. La vendedora estaba muy alegre. La 6 con la C. Ella estaba muy alegre. La 6 con la C. La 6 con la C. La 6 con la C. Señores, 6 con la C. Y listo, formamos nuestras 5 oraciones. Fácil o difícil. Fácil. Fácil. Eso mismo, estábamos oídos. Eso mismo estábamos haciendo ahorita en el juego. Que yo decía una oración y ustedes debían reemplazarla por un pronombre. Recuerden, amores, los pronombres son todas aquellas palabritas pequeñas por las cuales podemos cambiar los sustantivos. Y es muy María del Pilar. Van 2. A la tercera ya tú sabes qué pasa. Estoy viendo que está rayando la pantalla. ¿Listo? Entonces, esas pequeñas palabras por las cuales cambiamos los sustantivos se llaman pronombres. En el video hablaban que había unas clases y había unos tipos y todo ello. Esos son muy sencillos de comprender. Ya sabemos, entonces, la primera, la segunda y la tercera persona. Pero resulta que hay plural y hay singular. Singular es cuando es uno y plural son cuando son muchos. Entonces, por ejemplo, él, ¿se refiere a singular o a plural? ¿Singular? Plural. No, señor. ¡Singular! ¡Singular! ¿Y nosotras? ¡Singular! Singular porque hay varios. Recuerden que el singular, el plural, perdón, habla de dos o más. Pueden haber uno, dos, tres, cuatro o pueden haber solo dos. Pero el singular sin, sin, sin es uno. Dime. Profe, mire que yo le coloqué, o sea, todas las, digamos, estas cositas que escribimos de donde decía oraciones, yo coloqué que el número iba con la letra. Sí, mi amor, muy bien. Listo. Muy bien, Ana. Vamos entonces al punto número 12, el que sigue. Me dice, escribe nuevamente las oraciones reemplazando las palabras en negrita por un pronombre personal. Nosotros fuimos de compras. Bueno, calmémonos porque vamos a hacerlo con la ruleta. Pero ya que Mariana nos dijo, el primero, claro que sí, dice, mi hermana y yo fuimos de compras. Ahí puede pasar dos cosas. Nosotras. Ojo, porque ahí puede pasar dos cosas, porque dice, mi hermana es una niña, ¿cierto? Y yo, y ese que tal que ese yo sea un niño. Entonces, ¿cómo cambiaría? Nosotros. Entonces, vamos a decir que yo es una niña o yo es un niño. ¿Qué pasa? No. Pero, por ejemplo, ¿qué tal que Valeria tenga un hermano y se haya ido con el hermano de compras? ¿Será que ella le va a colocar nosotras? Nosotras. Nosotras. ¿Cierto? Pero también si tu hermana, si tu hermana es una niña, entonces, y yo soy una niña, entonces, podemos colocar nosotras. Nosotras fuimos de compras. Entonces, ahí puede ser. Nosotras fuimos de compras. Ahora dice, Diego vino a visitarnos. Profe, ¿por qué no girar la ruleta? Él vino a visitarnos. Vamos a girar la ruleta. Sí, señora, tienes toda la razón. Qué pena que yo se las había prometido y nos las gire. Sí, señora. Profe. Ya la giro. Dime, Sara Valentina, ya te escucho. Señora, activa tu audio. Dime. Mi papá se llama Diego. Ya sabemos de quién vamos a hablar. El papá de Sara Valentina. Vamos a ver quién le toca con la ruleta. Vamos a ver. Diego vino a visitarnos. Vamos a ver quién le toca. Valeria Nieto, ya te activo el micrófono, señorita. Listo, Valeria, activa tu micrófono. No fue él vino a visitarnos. Muy bien. Él, ojo. Ahí hay una clave. Cuando yo digo él, señalando a un hombre o a un niño y es una persona, ese él lleva tilde. ¿Listo? ese él lleva tilde. Nunca se les olvide. Él vino a visitarnos. Muy bien, Valeria. Listo. Tu amigo y tú van tarde. Tu amigo y tú. ojo con el que vamos a decir. Tu amigo y tú. Vamos a ver, ruleta. Mariana Castaño. activa el audio, princesa. Mariana. Activa el audio. Listo. Escucho. Ustedes van tarde. Muy bien, claro. Ustedes. Es que estaba pensando, profesor. Ustedes van tarde, porque no estamos hablando de que Mariana y yo vamos tarde. No, dice tu amigo y tú. Estamos hablando de ellos. Van tarde. Muy bien, Mariana. Ustedes. Sí, señora. Vamos a ver el siguiente. A quien le toca, a quien le toca, dice, Sandra viajó en las vacaciones. A quien le toca. Vamos a mirar. Bueno, es para que me abra el ámbito. Me bloqueé el computador, amores. Permítame un segundito. Ay, Dios. Ay, Dios mío. No, amores, hoy ha sido el día del computador loco. Listo. Ruleta. Pero no me deja. Voy a llorar. No, amores, no puedo. Ay, Dios mío. Ayúdenme, por Dios. se me quedó completamente bloqueado, amores, la, la reunión, no les puedo dar audio, no les puedo cerrar la sesión, no puedo. No te estoy alcanzando a ver, Mariana, porque no me deja mover nada mi computador, amores. Vamos a hacer una cosa. Yo creo que me están escuchando todos. Sí, me levantan el dedito, si me están escuchando. Yo veo solamente a Leandro, a Ana Sofía y a Mariana Castaño acá en la pantalla. Hagamos una cosa, amores. Son las 8 y 40, la clase acaba las 8 y 50. Entonces, vamos a completar ese punto que estábamos haciendo, solamente el punto número 12, lo completamos y nos vemos a las 9. A ver, yo que logro solucionar aquí con mi computador. ¿Listo? Si cualquier cosa, yo les aviso porque no me deja hacer absolutamente nada. Entonces, por favor, cierren la reunión, salgan de la reunión y ya les aviso. Nos vemos a las 9. ¿Listo? Con matemáticas. Hagan el punto 12, terminemos lo de hacer. ¿Listo? Un besito, lo siento, discúlpenme, por favor. Amor, ¿estás ocupado? ¿Estás ocupado? Recuerden que nos desconectamos, amores. Desconectes en Alejo, Marían, Juanjo, para poder yo acá finalizar la reunión porque no me está dejando mover nada mi computador. Si ven que está bloqueado, miren. Entonces, vamos a hacer el punto 12. Volví y le repito. Hacemos el punto 12 y a las 9 nos vemos. Voy a tratar de arreglar acá el computador, pero necesito que ustedes se desconecten para yo poder finalizar todo acá en el computador. Un besito. Hagan el punto 12, mis amores. Chau, Samu. Chau, David. Chau, Joan. Emeline, desconectate, princesa. David, desconectate. Chau.